¿Por qué no funciona nuestra democracia? A estas alturas debería ser obvio para todos que tenemos un sistema democrático fallido. Por más que los comicios para elegir gobernantes hayan sido validados en los últimos 30 años, es claro que esto no ha sido suficiente. Es un avance que ya no tengamos transiciones de poder violentas a través de golpes de Estado, como sucedió en la mayor parte de la historia del país. Sin embargo, nuestro sistema tiene graves fallas que han sido explotadas al máximo por quienes nos han gobernado en las últimas décadas. La discusión sobre las falencias de nuestra democracia muchas veces se ha reducido al tamaño del Estado que tenemos o bien al modelo económico supuestamente neoliberal que rige en el país. Bajo esta lógica, muchos llaman a refundar el Estado, para que éste tenga un mayor tamaño y juegue un papel más protagónico en la vida de los guatemaltecos. En teoría, esto ayudaría a que la democracia funcione correctamente y se atiendan todas las necesidades del país. Este análisis obvia un aspecto sumamente importante. El problema no es el tamaño del Estado, sino el diseño institucional inadecuado que facilita a las personas que llegan al gobierno saquear de forma cínica y sistemática los recursos públicos a través de las más variadas formas. Desde el robo burdo y directo, hasta esquemas sofisticados y sutiles de negocios con el Estado. Y todo con la certeza que no habrá consecuencia, porque están en el país de la eterna impunidad. En ese sentido, los ciudadanos nos encontramos totalmente indefensos ante la clase política del país. Se hace fiesta con nuestros impuestos sin que podamos hacer mucho para detenerlo. Vemos cómo se enriquecen súbitamente alcaldes, diputados y altos funcionarios. Pero no les pasa nada. Son intocables. Por más que se inicien procesos judiciales en su contra, en la mayoría de los casos terminan siendo absueltos. Han sido pocos los políticos que han caído en desgracia ante la justicia. La clase política le ha jugado la vuelta al sistema. Ha encontrado los puntos vulnerables de nuestras instituciones y se han garantizado estar cubiertos bajo el manto de la impunidad. Las instituciones llamadas a fiscalizar para que los funcionarios públicos realicen adecuadamente sus funciones y no esquilmen los recursos públicos, han terminado bajo la influencia del poder político. Al final, la clase política se ha quedado con casi todas las llaves del sistema. La frase célebre de Abraham Lincoln, El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, se ha convertido en Guatemala, en el gobierno de los políticos, por los políticos y para los políticos. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? La ventana que se ha abierto en la actual coyuntura no debería ser desaprovechada. Es posiblemente la última oportunidad que tengamos como sociedad para evitar caer en un sistema abiertamente represivo. Debemos ser conscientes que las funciones del Estado se han desnaturalizado. Y si no se corrige esta situación, es posible que nos enfrentemos a una espiral descendente en materia democrática. Por esta razón es urgente que discutamos a profundidad sobre cómo diseñar adecuadamente nuestras instituciones para evitar que sean fácilmente cooptadas. Y para ello es necesario repensar cómo darle auténtica independencia y funcionalidad a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público y al organismo judicial. Esas son las llaves que deben estar en poder de la ciudadanía para asegurar que el Estado no se convierta en un festín para quienes tengan acceso al mismo. Sin mecanismos de contrapeso, la democracia fácilmente deriva en una dictadura de facto. Hoy más que nunca, Guatemala necesita que cada ciudadano sea un vigilante activo de su democracia. En Dimensión, abordamos hoy la importancia de la auditoría social como mecanismo de participación ciudadana. En la segunda parte del programa, conoceremos la labor de la organización Enactus y les presentamos al equipo ganador de la competencia nacional Enactus 2015, que estará próximamente representando a Guatemala en la competencia mundial en Sudáfrica. Bienvenidos a Dimensión. Hoy vamos a tocar un tema importante, se llama Auditoría Social para Fortalecer la Democracia. Y para discutir sobre este tema tenemos a un muy selecto grupo de invitados, que son el licenciado Mario Polanco, director del grupo de apoyo Mutuo GAM, el licenciado Alejandro Quinteros, integrante de Iniciativa Primero Guatemala, y la licenciada Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible. Auditoría Social para Fortalecer la Democracia. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué ha sido tan difícil para Guatemala el que la sociedad civil, los dirigentes de la sociedad civil y los sectores que más o menos están organizados puedan tener el peso específico que debieran en un país que tiene fuerzas tan desbalanceadas, donde lo político, lo criminal, lo disfuncional, la corrupción, el engaño, la frustración, han tenido tanto peso? Bueno, yo considero que habría históricamente dos causas. La primera, una sociedad que apenas tiene algunos años de tener una democracia y gobiernos electos de manera popular, en la que hubo mucho tiempo de opresión y de silencio y de no querer participar. Y segundo, ya esta nueva generación que ha crecido en esta sociedad, un poco ya con las libertades propias de una democracia, bastante despreocupada por el tema. La gente no le daba la dimensión que tiene el cuidar esa democracia, porque para estos jóvenes quizás fue algo que ya existía desde que nacieron, y consideran que es algo que la clase política debe hacer su trabajo y yo voy a hacer el mío haciendo mi vida honrada, voy a hacer mi profesión, yo me dedico a lo mío y los políticos son lo suyo. Pero el contexto internacional nos ha demostrado que a mayor descuido por parte de la sociedad civil, mayores niveles de corrupción y de aprovechamiento por parte de algunas personas de dudosa reputación que se hacen con los puestos públicos. Lic. Polanco, es evidente que cada día es más necesario el tomar en cuenta la parte política en la vida civil de una sociedad. Y también ya se ha demostrado, como lo decía la licenciada Fuentes, que si la ciudadanía no está de una manera activa, observando, vigilando, cuestionando el qué hacer de los políticos, los peligros son que se pierda el país. Así es, miren, aquí hay que evaluar un aspecto que es muy importante y es que la población en Guatemala participa poco en organizaciones sociales de cualquier naturaleza, sean estas religiosas, sociales, deportivas, lo que sea, pero todas empujando hacia una mejor sociedad, hacia una mejor Guatemala. Hay estimaciones que establecen que en Guatemala aproximadamente un 10% de la población hace este tipo de trabajo voluntario o de participación de cualquier naturaleza. Se debe a distintas razones. Una es el pasado tan terrible que vivimos en Guatemala, pero por otro lado también es el poco respeto que hay de parte de las instituciones del Estado y de los gobernantes al qué hacer de las organizaciones sociales. Por ejemplo, en este país, cuando se ha intentado crear leyes que regulen a las organizaciones sociales es para coartarles su libertad de funcionamiento, no precisamente para enriquecerlas. No hay mucha relación entre Estado y organizaciones, y la poca relación que hay, el Estado la ve muchas veces como que las organizaciones o quienes participamos pretendemos llegar a coartarles algunas de las actividades que ellos desarrollen y nos ven más bien como enemigos, no nos ven como un elemento de la sociedad que va a contribuir a que mejore el país, a que haya más democracia. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es aceptar de manera madura que ni en Guatemala ni en ninguna parte del mundo una política pública, una ley o una forma de hacer gobierno van a funcionar efectivamente si no se es incluyente. Y al decir incluyente me refiero a tomar en cuenta la opinión de las organizaciones, a escuchar propuestas. Si hubiera posibilidad de poder avanzar en este sentido de manera conjunta, yo estoy seguro que tendríamos una mejor Guatemala. Nos coartan la posibilidad de poder auditar la forma, no solo los presupuestarios, sino la forma en que se está haciendo gobierno, porque muchas veces el gobierno o el gobernante tiene miedo que nos involucremos en cómo se está gastando el dinero. A lo mejor porque no se está gastando de manera transparente. Pero muchas veces no es eso también lo que las organizaciones pretenden, sino que pretenden, por ejemplo, que haya mejores leyes, que funcione mejor el organismo judicial, que funcione mejor cada uno de los ministerios o instituciones como la Policía Nacional también, para que mejore la seguridad, para que mejoren distintos aspectos, ¿verdad? Lic. Quinteros, tenemos datos que indican que más o menos entre el 6 y el 8% de la población de los ciudadanos han participado de alguna manera en las marchas cívicas y en la expresión del sentimiento popular que hay respecto a la cuestión política. Pero el 75% de la población está de acuerdo en esas marchas, las apoya y las celebra. O sea, esto de alguna forma lo que quiere decir es que todavía los ciudadanos tienen que perder el miedo a salir a las calles, a protestar, para que ese 8% suba y se acerque más al número de ciudadanos que están realmente de acuerdo con protestar y participar más. Y yo creo que no solo es miedo, Dionisio, es un acomodamiento también que hay de parte de la ciudadanía en general. Quisiera regresar al ciudadano per se. El ciudadano no ha tenido la necesidad, sobre todo el ciudadano urbano, no ha tenido la necesidad de salir a protestar porque su vida transcurre con cierta tranquilidad está en una especie de burbuja día a día. El ciudadano urbano va a trabajar, regresa y pues tristemente lo más que puede enfrentar es un asalto y en algunos casos pues hay más violencia, pero para la cantidad de gente aún los casos pues parecieran aislados a pesar del gran número que hay y la percepción es que yo todavía puedo estar tranquilo detrás de las paredes de mi casa, estar tranquilo si estoy en mi trabajo y no tengo todavía la necesidad de salir. Entonces además de ese miedo que puede haber quedado de generaciones anteriores hay un acomodamiento porque ni se percibe esa necesidad ni se percibe por otro lado un beneficio de participar, la falta de institucionalidad que hay en el país precisamente le cierra la puerta como decía Mario a la ciudadanía organizada que participe y entonces nuevos ciudadanos que quieren integrarse, que tienen deseos de organizarse no encuentran cómo y cuando logran hacerlo de alguna forma se topan con esas paredes y no logran alcanzar los objetivos que se hubieran trazado. Entonces pues no hay ni necesidad ni se ve un beneficio de participar y entonces ¿qué hago yo como ciudadano? ¿Qué hacemos los ciudadanos? Nos quedamos trabajando, nos quedamos haciendo nuestras cosas y pretendiendo que estamos en un... que públicamente pretendieron... mecanismos que se deben fortalecer, cuáles son esos elementos y qué papel deben jugar los ciudadanos, sobre todo los dirigentes de las organizaciones para despertar más efectivos en el control. Bueno, yo retomaría las palabras de Alejandro al decir que en primer lugar los que estamos en el activismo y en estas organizaciones tenemos primero el tremendo obstáculo de convencer al ciudadano de que su actuar va a tener algún beneficio y alguna acción que ellos hagan va a regresar de cierta forma porque lo que nos ha pasado durante muchos años y que considero que estamos en un momento de cambio y que vamos a empezar a ver una distinta Guatemala es que los guatemaltecos habían intentado hacer un poco los que no estaban cómodos y no recibían nada a cambio. Luego tenemos el grupo de los activistas que querían hacer algo y lo que recibían era represión y por último los que definitivamente no les interesaba hacer nada porque estaban muy cómodos con... bueno, me asaltaron, ni voy, pongo la denuncia, no pasa nada, no voy a obtener ningún beneficio, pierdo mi tiempo y de todas maneras ni recupero el celular ni agarran al ladrón. En el tema del cambio que me refería al inicio es porque por primera vez y por una organización ajena al país como es la CICIG, estamos viendo algunos resultados. Así que las personas se volcaron hasta esta manifestación cívica y yo creo que debiéramos aprovechar este nuevo fervor por parte de la ciudadanía y no ser como se dice en Guatemala llamar a las de TUSA, sino aprovechar este arranque para que el ciudadano no pierda ese impulso, pero orientarlo, como decía Mario, hacia una cuestión ya más organizada, sistemática, con temas concretos, una cosa inteligentemente planteada para que seamos tomados en serio. Para esto hace falta mucho liderazgo. Vamos a nuestro primer corte y volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy que es auditoría social para fortalecer la democracia. Yo solito me tomo todito, yo solito me tomo mi progreso, yo solito me puedo vestir, por todo eso te digo, te quiero mamá. Para que tus hijos progresen adecuadamente necesitan la mejor nutrición. Progress Gold, única con el sistema de biofactores, complementa una nutrición balanceada que apoya el desarrollo mental, visual y físico para la etapa en la que empiezan a ser ellos. Progress Gold, me lo tomo yo solito. Chantú. De la fábrica a su casa. Cortinas finas en telas importadas a precios especiales. Elegancia, variedad y estilos. Chantú. Experiencia, calidad y garantía. Chantú. Boulevard Pro Ceres 1041-110. Teléfonos 2385-3803 y 5206-1107. Aceptamos tarjetas de crédito y visa cuotas. Si te encontraras con tus sueños, ¿qué les dirías? Les dirías, váyanse, estoy ocupado. No puedes hacer eso, debes vencer los obstáculos. Yo me encontré con mis sueños. Los vi a los ojos y les dije, esto es solo el principio. Te reto a luchar por tus sueños. Los vi a los ojos y les dije, esto es solo el principio. Festival de Cine Europeo. Véalo del 24 al 30 de septiembre en su cine Pradera Sela. Consulte la página web de Alba Cinema. En medio de un público y la dirección de un público, está la línea. Y la línea está llena de p***as. En el p***o no está la línea, pero de hijos de p***as. Disfruta de los videos de Velorio contando chistes como solo él lo sabe hacer. Ríete de los personajes, los gestos y por supuesto, las malas palabras que siempre lo caracterizan. Envía la palabra a Chema al 9229. Descarga los mejores videos de los chistes de Velorio y podrías ganar una tele de 60 pulgadas. Bienvenidos a Dimensión Auditoría Social para Fortalecer la Democracia. Regresemos al tema de los liderazgos. ¿Cuáles son los mecanismos para formar líderes, para desarrollar líderes, para activar a esos ciudadanos que den el paso al frente y digan, yo estoy presente y voy a pelear por mi democracia, por la república, por los valores que pueden construir un país próspero y con oportunidades para todos? Realmente es un trabajo de hormiga. Es un trabajo de hormiga de que tenemos que ser los que ya hemos abierto los ojos, los que ya nos hemos dado cuenta de que se pueden hacer los cambios si uno lucha, de que se reciben beneficios y de que evitamos malas consecuencias o consecuencias negativas que podrían pasar si no actuamos. Entonces nosotros que ya hemos visto y oído, nos toca salir a convencer a otros de participar, salir a mostrarles que las cosas se pueden hacer. Yo comento rápidamente una experiencia que nos sucedió con algunos grupos de las Verapaces y es que ellos querían hacer muchos cambios a nivel local, pero ellos a los diputados los miraban como algo lejano. Pues fue simple, se les explicó cuál es el papel real de un diputado, cuál es el papel de las comisiones de trabajo del Congreso y ellos mismos buscaron la institucionalidad y les ha servido porque han buscado a sus representantes y pues mal que bien algunos de ellos les han respondido y les han apoyado en sus luchas locales, luchas muy puntuales que no hubieran logrado si no hubieran tenido ese apoyo. O también lo hicieron en su momento con la instancia del Procurador de los Derechos Humanos, que es otra institución que está para servir al ciudadano y ellos han buscado la forma de activar convenios con esa instancia y de sentirse soportados para poder ir a enfrentar a un alcalde, para poder ir a enfrentar a un personero de algún departamento de salud o de educación a nivel local. Pero es haciéndolo, que lo han visto y que lo han logrado. Ahora, ¿los líderes surgen por convicción, porque toman la decisión de empezar a participar o realmente los líderes son la respuesta y la reacción a eventos extraordinarios que se dan en distintos momentos de la historia y salen estos personajes que son los que al final van logrando de muchas maneras el cambio? Mario Polanco es un ejemplo de esto. El GAM, cuando Núñez Montenegro hace 31 años más o menos arranca con el GAM, fue como respuesta a la situación crítica que se vivía en esa época y bueno, ya está vista la trayectoria, pero ¿cómo es? Yo soy de la opinión que sí surgen en determinada coyuntura. Hay algunos que nos mantenemos dándole seguimiento a la naturaleza de las organizaciones que fueron creadas, pero en condiciones especiales como las que está viviendo Guatemala en este momento, van surgiendo liderazgos muy importantes. Yo creo que aquí juegan, algunos aspectos juegan un papel importante. La desconfianza que hay de parte de la población, yo creo que es muy importante. La desconfianza de líderes que ya llevan mucho tiempo realizando algún papel, ¿verdad? Esos rumores que se generan alrededor de algunas personas nulifican muchas veces liderazgos nuevos, liderazgos jóvenes y no le brindan oportunidad a esos liderazgos de poder desarrollar una postura definida. Existe para el país también el peligro de que muchos de estos liderazgos nuevos no tienen claro también el qué hacer, por ejemplo, del Estado o el qué hacer en el momento en que se produjera un cambio, por ejemplo, de manera inmediata. No existe claridad sobre, vamos a suponer que hipotéticamente se empezara a reformar al Estado en estos momentos, ¿cuál es el papel que tendrían que jugar estas personas? Creo que a la larga, en las condiciones en que estamos viviendo en Guatemala, casi tendrían que acoplarse a las estructuras que existen y a través de esas estructuras es que tendrían que tratar de hacer algunos cambios. Me refiero concretamente al Congreso, porque es a través del Congreso, a través de quien deben pasar ese tipo de medidas. Algo que debe tomarse muy en cuenta en el momento actual es que cualquier liderazgo nuevo tiene que irse construyendo sobre las bases de mucho pluralismo, de mucha tolerancia, de mucha amplitud y además de ir generando confianza entre distintos sectores. Sobre todo valores y principios, honradez, responsabilidad, disciplina, respeto. Y el problema es que eso no se logra ver de inmediato, ¿verdad? Sino que se requiere de alguna trayectoria de algún tiempo para que se pueda entender que quien está surgiendo como líder tiene esas características. Ahora, si entendemos bien lo que dice el licenciado Polanco es que estos liderazgos que van surgiendo tienen en un momento determinado que ir tomando la decisión de participar en política. Porque precisamente como se logran los cambios en el sistema político en el Congreso, como se puede hacer mejor la política es con la llegada de gente nueva, de gente joven idealmente, pero con valores. Es correcto. Nosotros estamos convencidos y por eso Guatemala Visible promueve al lado de estos liderazgos de jóvenes la participación en las instancias que van a formar los gobiernos, en las instancias que van a ser los que tomen las decisiones. Y de ahí surge la importancia, como decía Dionisio, de las personas honorables que tienen una trayectoria, pero que lo hagan adentro de las instituciones del Estado. Porque podemos estar muy bien intencionados todos los que estamos desde fuera. Podemos observar con toda pulcritud y hacer transparentes todos los procesos, pero los procesos se están llevando a cabo por personas que no son honorables, van a seguir siendo procesos terribles. Ese quizás es uno de los principales retos en esta coyuntura en que se está dando a conocer algo que tenemos años de saber, que son todos estos focos de corrupción en cada uno de los lugares que mencionemos, creo que no se salva ninguno, pero lo que nos está haciendo falta es precisamente esas personas que ocupen estas líneas. Pero existe esa brecha enorme en que somos los buenos los que estamos observando, pero ¿quiénes van a participar? Es importante entonces la formación de esos liderazgos para incluirse en las filas políticas. Vamos a publicidad y volvemos para seguir en dimensión con la Auditoría Social para Fortalecer la Democracia. Seguimos en dimensión la Auditoría Social para Fortalecer la Democracia y tenemos a un muy selecto grupo de invitados. La CICIG. Si no fuera por la CICIG, somos muchos los que opinamos que nada de esto estuviera pasando. Realmente fue el elemento que vino a despertar, a fortalecer ciertas instancias de la sociedad y también de algunas instituciones como el Ministerio Público para que se estén dando estos pasos tan importantes por transparentar y fortalecer la institucionalidad y la democracia en Guatemala. Pero si somos serios y quisiéramos ver una verdadera transformación para Guatemala, tendríamos que pretender que la CICIG se quede por lo menos 10 años más en Guatemala, haciendo exactamente lo mismo que está haciendo ahorita, llegando a fondo en las estructuras criminales, desmantelando todos esos aparatos de corrupción que hay dentro y fuera del Estado y terminando de una vez por todas con los niveles de impunidad y de criminalidad que hay en Guatemala. Hablemos un poco de este tema, de un instante de una institución como la CICIG, el papel que está jugando y la necesidad que tenemos de que lo siga haciendo por un buen número de años más. Bueno, coincido con la necesidad que tiene el país, sin duda creo que estamos de acuerdo en que no habríamos llegado a este punto sin una instancia externa que pusiera en jaque, digamos, a todas estas estructuras. Ahora yo agregaría que aparte de esa permanencia de la CICIG haciendo esta limpieza, debemos trabajar mucho los guatemaltecos en formar estos liderazgos nuevos y en fortalecer muchísimo el tema de los valores en todos sentidos, desde el hogar, en las escuelas, en las universidades, para que haya cuadros nuevos que vayan ocupando las estructuras que esta gente va a estar dejando libre. Porque lo que sucede, si no hacemos eso, es que se va a salir de todos estos, pero rapidito hay otros vivos que van a ir a ocupar los puestos y cuando se va a la CICIG solo se reacomoda un sistema corrupto y tenemos unos cuantos añitos de estabilidad y rápido vuelven a instalarse en la situación como estaba antes. Bueno, yo le agregaría la CICIG con Iván Velásquez. Yo realmente lamento enormemente que Iván no haya estado desde el inicio de la CICIG, porque especialmente la segunda de las administraciones de la CICIG fue totalmente opaca, la del costarricense. Creo que Iván Velásquez vino a darle una dinámica muy positiva a la CICIG y lo ideal sería, yo coincido con que se quede unos 10 años al menos, porque lo ideal sería que se queden formados no un Iván Velásquez, sino un equipo de Iván Velásquez que estén trabajando en el Ministerio Público, por ejemplo. Creo que hay que darle crédito también a los nacionales, porque a mí me parece que la fiscal Telma Aldana está cumpliendo un papel de primer orden. Y su equipo. Y su equipo. Yo creo que si no fuera por la fiscal, no se estaría logrando tampoco nada de lo que se ha estado logrando, y eso es muy importante. Hay que valorar otro tipo de aspecto, y es que hace tan solo cuatro o cinco meses, no todos en Guatemala le apostaban a la CICIG. La CICIG tiene 80, 86% de simpatía y de apoyo, pero ahorita en marzo, abril, por ejemplo, cuando incluso la ex vicepresidenta decía que no iba a estar la CICIG en Guatemala, no tenía mucho apoyo. Incluso algunos trataban de despertar algún sentimiento de nacionalismo para tratar de echarle... 50%, pero sí... Sí, pero estaba en una situación menos fuerte de como está ahorita. Ahorita tiene bastante apoyo. Así que lo que yo espero también es que sigan habiendo muchos jueves de CICIG y que se siga señalando a todos los corruptos y a todos los que están al margen de la ley. Y unas cortes que continúen el trabajo hasta el final. Sí, de hecho, yo quiero construir en ese punto. Realmente no importa si la CICIG va a estar dos años más o diez años más, pues estos son mandatos que se deben ir renovando en su momento o que se debería de cambiar al mandato para hacerlo diferente, o qué sé yo qué. Lo importante es desarrollar nuestra propia cadena de justicia que va desde Policía Nacional y NACIF, las cortes en sus diferentes niveles, Contraloría General de Cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema penitenciario que va ahí dentro del Ministerio de Gobernación también hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad. Y realmente necesitamos cambios de fondo y de forma en todas estas instituciones que vengan acompañados de lo que puede hacer la CICIG con el Ministerio Público. El Ministerio Público al final de cuentas es uno de los pilares fundamentales de la justicia, pero es solo uno. Entonces necesitamos que este conocimiento que está trayendo la CICIG, estas habilidades, las podamos absorber nosotros y que vayamos tomando esos espacios como decía Marielos, si nosotros no tomamos los espacios puede estar la CICIG aquí toda la vida, que van a haber rebotes y vamos a tener malos momentos y buenos momentos. Por eso cuando hablamos de una transformación de país y que la CICIG idealmente debiera quedarse 10 años, pues quiere decir eso, en esos 10 años trabajar arduamente para lograr construir esa institucionalidad que no tenemos y sobre todo una cultura ciudadana que responda a las necesidades de justicia, de orden, de respeto, de Estado de Derecho que tenemos. En fin, los Consejos de Desarrollo fueron creados para fomentar la participación de la ciudadanía y auditoría social en la ejecución de los recursos públicos. Hoy en día todo el sistema de Consejos de Desarrollo administra más de 2 mil millones de quetzales, el cual se ejecuta, como se insiste, constantemente en forma opaca y con muchas sospechas de corrupción. ¿Por qué este mecanismo de descentralización y de auditoría social no está funcionando y se ha convertido en una fuente más de corrupción? Yo creo que se sacó del contexto de que fuera la comunidad la que manejara, que era un concepto brillante porque nadie mejor que la propia comunidad para saber cuáles son sus necesidades y comenzó a convertirse en una moneda de cambio con las autoridades de turno, ya sea el alcalde, los diputados que iban a negociar los fondos para estas obras y los caciques del lugar. O sea, que sí terminamos nuevamente en el punto de inicio de la conversación que es las personas que están ocupando los cargos. La gente que lo está haciendo lo hace para beneficio propio y está dejando de lado el interés de su comunidad. Sí, hay muchas personas que quieren participar en las comunidades e involucrarse pero no encuentran el cómo o les dan cualquier excusa para no dejarlos dar su opinión, para no dejarlos ver cómo se están tomando las decisiones. Los asustan, los asustan. En el interior del país se mira mucho eso. Las personas no participan porque cualquier cosa que dicen ya van las amenazas, ya van las miradas y pues en lugares pequeños donde todo el mundo se conoce nadie se puede dar el lujo de decir abiertamente lo que piensa porque recibe algo en contra en cualquier momento. Algo que es muy importante es que hay demasiada fragilidad en la ley de los consejos de desarrollo porque no les deja estabilidad. Cada 14 de enero de cada cuatro años el nuevo alcalde lo que hace es destituir a todo el consejo municipal de desarrollo y nombra a un consejo a fin. Si es que hay cambio de alcalde, si no continúa con el mismo consejo, ¿verdad? Su nueva banda. Su nueva banda, exactamente. Es tan importante el consejo cuando es elegido de esta manera que incluso está sobre los concejales, sobre autoridades que han sido elegidas y el alcalde termina trabajando mucho más con ese consejo y ese consejo es el que le da el aval. Por eso es que manejan tantos miles de millones de quetzales de una manera bastante opaca. Muchos de estos consejos terminan avalando nada más la construcción de un mercado o la construcción de una cancha de fútbol, por ejemplo, en el lugar, pero no se preocupan de las necesidades. Otra situación que está ocurriendo es que cuando se trata de los consejos departamentales de desarrollo, los gobernadores departamentales como no son elegidos sino que son nombrados, también ellos manipulan a esos consejos departamentales y no se convierten ellos en actores principales dentro del departamento que articulen la coordinación entre los distintos alcaldes y los distintos consejos, sino que simplemente están ahí pasando el tiempo y devengando el salario. Por eso reflejan una realidad triste para Guatemala dos datos de latinobarómetro que dicen uno de ellos en el 2013 el 89.5% de los ciudadanos no ha tomado la iniciativa en los últimos tres años de contactar a un vecino para resolver un problema de la comunidad. Y el otro dato también según latinobarómetro de 2013 tan solo el 28.7% de la población está dispuesta a protestar para defender sus derechos democráticos. O sea, es evidente que lo que Guatemala necesita es construir su ciudadanía y desarrollar una cultura democrática mucho más activa, más despierta. Y llevar la justicia a nivel local también, regresando al tema de justicia. Previo a la era democrática existía la figura del juez de paz que era el mismo alcalde en muchos lugares que podía conciliar, que podía arbitrar entre dos personas y llegar a una resolución pacífica de un conflicto. Pero nuestro sistema de justicia como quedó después con la nueva constitución ha hecho, ha entrampado la justicia a modo de que todo llega a la corte de constitucionalidad, todo se va para arriba y entonces ya los mismos jueces de niveles inferiores pues no se animan a resolver de ciertas formas, de unas u otras formas, porque saben que de todos modos esto se va a ir a pelear a otro lado, la batalla no la tienen ahí, entonces hay que devolverle su lugar a los jueces, hay que devolverle la justicia a los ciudadanos y acercárselas nuevamente hasta las comunidades, hasta lo más cercano que podamos de cada uno de ellos. Centroamérica vive un contexto delicado, vemos incluso el debate que hay en países como El Salvador y Honduras para que se instale ahí una institución como la CICIG porque tienen problemas muy similares a Guatemala, violencia, crimen organizado, corrupción, etcétera. Sin duda Centroamérica es una de las regiones del mundo que está dando más señales de alarma por las problemáticas que maneja. ¿Cómo ven ustedes la instalación de una CICIG regional o una CICIG en cada país centroamericano con suficientes problemas para necesitarla? El crimen organizado funciona más allá de las fronteras y especialmente aquí en el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala el crimen organizado se mueve libremente. Yo vería muy positivo incluso que abarque parte de México una CICIG regional porque de esa manera se podría perseguir a las estructuras criminales que operan desde Honduras hasta el norte de México o desde El Salvador hasta el norte de México estando nosotros como puente. Nosotros estamos en una posición muy poco privilegiada en ese sentido porque Guatemala es utilizado casi como campo de acción de carteles de los otros países porque aquí transitan libremente y teniendo una institución tan débil como la que tenemos en Guatemala hacen casi lo que se les da la gana en este país. Yo mantengo la misma línea que mencionabas un rato. Lo importante realmente es que cualquier institución que venga de afuera o que sea creada que aporte a la institucionalidad de cada uno de los países y a la institucionalidad conjunta que se pueda trabajar si no se desarrollan las instituciones propias y las instituciones combinadas entre países vamos a estar dentro de 10, 15, 20 años hablando otra vez de lo mismo y tal vez con problemas peores. Sí, definitivamente la idea principal es que el niño aprenda a caminar solo pero yo considero que en este momento sí es apropiado que haya una instancia sobre todo digamos tripartita porque como decía Mario este corredor en donde opera todas estas organizaciones al margen de la ley no solo en narcotráfico hay muchas otras sin duda alguna tienen este libre paso sin fronteras manejan divinamente la región y ir marcando territorios en donde ya se tiene más controlada la situación pues sin duda alguna al hacerse más difícil el negocio definitivamente ya no es rentable ya no les gusta y van a ver si buscan en otro lado que se nos desaparezcan de aquí. Pues mucho trabajo por hacer gracias hay que seguir en la lucha como dicen y seguir trabajando en todas estas tareas que tenemos pendientes vamos a publicidad y volvemos de nuevo para seguir en Dimensión seguimos en el programa en esta ocasión deseamos terminar este programa presentándoles una organización muy especial que está haciendo una obra realmente importante en el país está cambiando muchas vidas y ya tiene algunos años de estar en Guatemala se trata de la organización Enactus y para hablarnos y para presentarnos este proyecto de forma más amplia tenemos a Silvia Penados quien es presidente de la junta directiva de Enactus Guatemala a Marco Pérez que es estudiante del equipo Enactus VG Campos Sur que es ganador de la competencia nacional Enactus 2015 a Evelyn Juárez quien es directora ejecutiva de Enactus Guatemala y a Pablo Hernández quien también es estudiante del equipo Enactus VG Campos Sur y que es del equipo ganador de la competencia de este año a todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado la invitación licenciada Penados ¿qué es Enactus? cuéntenos un poco en dónde están qué actividades realizan quiénes son los que están dentro de la organización bueno Enactus es una organización internacional sus siglas ¿verdad? es Entrepreneurial Action Us y básicamente esta iniciativa nace en Estados Unidos en donde se busca la participación del joven en la elaboración de algún proyecto pero no del joven únicamente sino de la participación de la academia ¿verdad? lo que es la universidad y de un empresario que le pudiera apoyar entonces en el 2004 nace Enactus en Guatemala fue iniciativa de dos tres empresarios nace en la Universidad Francisco Marroquín y la idea era de reunir a este grupo de jóvenes que pudieran ellos estaban aprendiendo la parte teórica y ellos pudieran salir a Guatemala conocer Guatemala identificar una oportunidad crear un proyecto y entonces ejecutarlo pero en conjunto con una comunidad ¿verdad? entonces de eso se trata Enactus cambiar mi vida yo como estudiante y cambiar la vida de otros entiendas en este caso el de una comunidad Enactus vino a Guatemala entonces en el 2004 tengo que confesar que fui parte digamos en algún momento de Enactus como estudiante de la universidad lo cual fue un privilegio pero Evelyn cuéntanos un poco más de cómo ha evolucionado del 2004 para acá qué logros han tenido cuál ha sido los éxitos de Enactus Guatemala Sí realmente hay como muchos escalones avanzados desde ese momento que Enactus empezó aquí en Guatemala hasta la fecha y creo que uno de ellos ha sido poder llegar a más universidades en ese momento empezaron el programa únicamente con cuatro universidades y actualmente somos 16 campus universitarios que estamos presentes la mayoría de universidades por mencionar algunas pues la UEG Sur que son los jóvenes que nos acompañan la Universidad de San Carlos con su sede central y dos sedes en el interior del país la Universidad del Valle con el campus central y su otra sede en Altiplano la Marroquín la Universidad Rafael Andívar también con el campus central y sus sedes Mariano Galvez Unis son ya más universidades que forman parte del programa eso también implica que son más estudiantes cuando en ese momento yo me acuerdo yo estaba también como estudiante en ese momento y tal vez uno hacía un evento y éramos poquitos los que asistíamos el año pasado nuestro evento de competencia nacional éramos 700 personas este año también el mismo número entonces el interés ha sido también mayor de los estudiantes en ser parte definitivamente también ha tenido un impacto en la cantidad de proyectos que se han desarrollado ahorita son 20 proyectos y por qué es un número así porque lo que Nactus busca es desarrollar proyectos que en algún momento queden en la comunidad y eso sabemos que no se logra en seis meses ni en un año entonces a veces este número de proyectos tiene que ver porque año con año se va mostrando cuál ha sido el avance pero en realidad es el mismo proyecto y también la cantidad de empresas que apoyan en Nactus que se han involucrado en ese momento eran más o menos cuatro o cinco empresas ahorita son 35 las que están involucradas como patrocinadores como asesores de los equipos en Nactus como apoyo a la fundación en iniciativas y eventos y finalmente creo yo también como el dato uno de los datos también muy valioso es la transformación que se ha ido dando en la vida de las comunidades ahora con una parte de nuestro impacto en la ciudad y otra parte en el interior gracias a estos 16 campos universitarios perfecto Marco eres parte del equipo que ganó este año cuéntanos qué proyectos realizaron ustedes a cuántas personas lograron impactar durante este año para que el público pueda saber cuáles son los proyectos específicos que hacen Nactus o pueda tener un ejemplo por lo menos bueno nosotros trabajamos con los proyectos que presentamos en la competencia nacional uno es granja inteligente el que se dedica a trabajar el desarrollo de comunidades a través del aprovechamiento de los recursos disponibles en ellas mismas trabajamos con personas alfareras que tienen poca productividad en ellos mismos buscamos la manera de cómo ellas sacar a vender sus productos la innovación de los mismos tenemos actualmente 16 señoras tanto en barro como otras que reproducen flores ornamentales para poder crear un producto y una marca que la denominamos producto Shabach que es la unión de una vasija de barro más una flor las 16 personas generan el cambio para sus propias familias y nosotros trabajamos con ellos para que poco a poco vayamos creando un cambio en Guatemala y ver de una manera diferente cómo es la realidad dentro del interior y cómo es dentro del exterior de Guatemala los proyectos que en Actus nos ayudan nosotros como estudiantes en desarrollar a través de los coach como empresarios los mismos estudiantes los profesores de universidades hacen que nosotros veamos ese tipo de proyectos que pueden generar un cambio diferente otro es CAP que trabaja con escuelas de la Costa Sur ayuda a que los niños de estas mismas escuelas obtengan agua purificada para utilizar en beber alimentos y hasta en usos sanitarios para sus mismas escuelas son 4.800 niños que nosotros trabajamos tanto con el agua dándoles capacitaciones de reciclaje que es la manera de cómo ellos pueden obtener un sistema CAP el reciclaje todos los alumnos llevan sus botellas plásticas cartón y aluminio los llevan como las latas los llevan los recolectan y luego se vende para poder generar el dinero y comprar el sistema CAP Pablo también eres parte del equipo digamos que ganó este año que no solamente ganó este año sino que ha ganado digamos 3 años consecutivos ¿cómo eligen los proyectos en los cuales van a participar? ¿qué impacto han tenido en esos 3 años el equipo solo el equipo de ustedes digamos a cuánta gente han impactado tienen alguna idea de eso? bueno nosotros primero lo que hacemos es ver qué necesidades hay en las comunidades para poder replicar así nuestros nuestros proyectos por ejemplo en la costa sur vimos la necesidad de agua en las escuelas públicas entonces luego empezamos a replicar este proyecto de sistema CAP aprovechando la lluvia la purificamos la captamos la purificamos y luego ya pueden los niños tomar agua durante todos los periodos de clase otra necesidad que vimos en otra comunidad era la de implicar a mujeres que no eran parte de la población económicamente activa esto es en Xabá en Santa Polonia Chimaltenango también vimos esta necesidad que tenían entonces unimos estos dos productos unimos estos dos dos grupos de mujeres el grupo de mujeres que no era parte de la población económicamente activa y el grupo de artesanas entonces creamos esos productos y ahora tienen la capacidad de suprir necesidades básicas para sus familias como educación para sus hijos alimentación salud y entre otras ¿verdad? ¿Qué ha representado para ustedes ser parte de SAIF porque de Enactus perdón SAIF era como se llamaba antes Enactus ¿cómo de qué forma les ha impactado a ustedes en lo personal porque son estudiantes universitarios futuros profesionales ¿cómo los ha beneficiado? porque obviamente benefician a las personas pero también ustedes salen beneficiados Enactus la verdad abre muchas puertas tanto como oportunidades hace que nosotros como estudiantes descubramos las habilidades que tenemos dentro la manera de hablar en público trabajar en equipo ver la capacidad de desarrollar hasta una microempresa para otras personas cómo cambiar nuestras vidas la responsabilidad Enactus cambia la manera de ver la realidad de Guatemala mi comentario personal es de que Enactus en mi persona me ha hecho tener otra perspectiva de Guatemala ¿cómo podemos cambiarla? ¿cómo puedo ayudar a mi gente? y las habilidades que he descubierto tal vez no las hubiera descubierto si no hubiera entrado en Actus Están a punto de participar digamos en una competencia a nivel mundial ¿en dónde va a ser? cuéntenos cuáles son las expectativas que se tienen Bueno ese es el gran reto ¿verdad? ahorita pues hubo una competencia nacional compitieron varios campus universitarios y bueno el ganador la universidad del Valle de Guatemala Campo Sur y ahora se van a enfrentar contra otros 35 países nosotros somos de 36 y ellos van a competir contra estos 35 países entonces con los equipos ganadores de cada país entonces la competencia va a ser en Sudáfrica en Johannesburgo ahí se va a dar va a ser el 14 de octubre los jóvenes tienen que viajar va el equipo ganador ¿cuántas personas van? va una comitiva de 17 personas entonces van acompañando alguien de la junta directiva van empresarios que participan como juez y pues van los jóvenes de la universidad del equipo ganador y algunas otras universidades que pues no ganaron pero que si van a apoyar porque vamos representando Guatemala ¿verdad? entonces te digo es súper emocionante nosotros el año pasado fue en China quiero aprovechar ahora para contar que quedamos de 36 puestos ¿verdad? quedamos en el octavo lugar pasamos a semifinales nos ganó Irlanda el equipo ganador fue China con un proyecto solar pero te digo al ver los proyectos que los otros países presentan y ver los proyectos que Guatemala está presentando es es súper emocionante ¿verdad? y los proyectos van con una calidad el número de impactados personas beneficiadas es decir y como los jóvenes exponen y tienes jueces de todos los países del mundo ¿verdad? gente de China gente te está evaluando de China de diferentes países de Europa de Asia de América tiene acceso a una red muy grande de personas exactamente la red que tú armas ahí es increíble por supuesto Evelyn en muy pocos segundos que ya nos quedan en estos 10 años ¿cuál ha sido los principales logros que ha tenido en actos y las principales contribuciones que ha hecho el país? creo que primero cambiar el chip en las comunidades de quiero que me regalen las cosas a yo puedo trabajar y salir adelante con el fruto de mi trabajo y eso ha sido clave para el desarrollo de los proyectos y el otro impacto con los estudiantes universitarios es que con todo lo que uno adquiere de experiencia de en actos tiene una mejor posibilidad de posicionarse o en crear su propia empresa al salir de la universidad o en posicionarse en puestos clave de empresas grandes para que el impacto que yo como universitario puedo hacer para el país sea más de mediano plazo bueno muchísimas gracias muchos éxitos en la competencia que se les viene por delante y sin duda alguna les va a ir muy bien tienen todas las posibilidades de ser y de llevarse el primer lugar si no ganamos en el mundial de fútbol sin duda alguna aquí sí tenemos muy buenas posibilidades así que muchas gracias con ustedes regresamos el próximo domingo muchísimas gracias por su atención gracias 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 por ver el video.